Estamos organizando darles la bienvenida a todos los estudiantes extranjeros que nos están visitando durante este semestre en la universidad y que están tomando asignaturas y realizando todo su trayecto. ¿Cuál es la importancia de que nuestra casa pueda recibir a estos alumnos de otros países? Bueno, para nosotros es sumamente importante porque nos enriquece en todo lo que sea cultural, recibimos sus experiencias, les compartimos las nuestras, compartimos nuestra cultura y también ellos tienen la oportunidad de estar cursando una asignatura y compararlo con lo que hacen en sus universidades. ¿Qué desafíos enfrenta nuestra institución en estos casos? Bueno, el gran desafío nuestro es la situación económica, que es muy difícil sostener este tipo de programas dado el contexto social y económico que estamos viviendo. Pero bueno, creemos que vale la pena el esfuerzo, entonces seguimos apostando a todo esto. En la faz más educativa, ¿cuáles son los aspectos a resaltar? En la faz educativa, estos chicos se van con todo un bagaje académico que seguramente cuando retornen a sus universidades lo van a poder volcar, no solamente en el contexto académico, sino también en el social, en sus compañeros, motivándolos para que también vivan este tipo de experiencias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.